Soy la oveja negra de mi familia. Estás como una cabra. Voy a enfocar un poco por si las moscas... ¡Hola a todos! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre expresiones que utilizamos en español con animales. Pues sí, son expresiones donde hablamos de diferentes animales, y las utilizamos bastante, y quiero decir, bastante, en España. Así que, ¿estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, os quiero decir algo muy importante, muy, muy, muy importante, porque ya somos 6.000 suscriptores al canal de Spanish with Vicente, y al final del vídeo, al final del vídeo, os voy a proponer algo, y necesito tu ayuda. Así es, necesito tu ayuda para ayudarme con una cosita del canal de Spanish with Vicente, en YouTube, y necesito que me des tu opinión respecto a un punto de vista. Así que, quédate hasta el final, porque realmente necesito tu ayuda. El motivo por el que estoy haciendo este vídeo, es porque muchos estudiantes me piden hacer vídeos con expresiones que utilizamos en España, y he pensado, ¡Wow! Utilizamos muchas expresiones con animales, así que, ¿por qué no hacer un vídeo con expresiones con animales? Y bueno, pues hoy os voy a enseñar 12 expresiones con animales muy típicas en España. La primera expresión es ser la oveja negra. Ser la oveja negra, normalmente añadimos de la familia. Las ovejas normalmente son de color blanco, pero ser la oveja negra de la familia significa que eres un miembro de la familia, o de un grupo, también puede ser, y eres diferente a los demás. Por ejemplo, imagina que toda tu familia trabaja en una panadería, tenéis un negocio familiar, y tú decides ser fontanero o fontanera. Vas a ser la oveja negra de la familia, porque todos tienen una profesión en concreto, y tú decides ser la oveja negra. Simplemente expresa que eres diferente a los demás. Por ejemplo, en mi colegio, cuando era pequeño, un día decidieron disfrazarse todos los niños de superhéroes. Y yo, no sé por qué, decidí ir disfrazado de tigre. Ese día, fui la oveja negra de la clase. ¡Fui la oveja negra! Era el único niño que iba diferente a los demás. ¿Es negativo? Pues no, no tiene por qué ser negativo. Simplemente expreso que era diferente y punto. La siguiente expresión me gusta mucho, porque la utilizo sobre todo con mis amigos. Y es ser un rata. Ser un rata. Cuando eres un rata, significa que eres muy tacaño. También podemos decir, eres muy tacaño, o eres un agarrado. Pero esta expresión, utilizando animales, sería ser un rata. Como por ejemplo, Oye, ¿te importaría dejarme 15 céntimos para pagar el café? Eh... no. No, no. Tío, eres un rata. Esta expresión también se puede utilizar en femenino. Eres una rata. Pero en este caso, cambia ligeramente el significado. Ser una rata es una persona muy ruin. Una persona con muy malas ideas, y que se comporta muy mal con los demás. Yo prefiero ser un rata, que una rata. Ahora que lo pienso, a veces soy un poco rata. Bueno, pues vamos con la siguiente expresión. Y esta expresión, va a ser la número 3. Y la 4, vamos a hablar de gatos. Y es que la siguiente expresión es Buscarle los 3 pies al gato. Buscarle los 3 pies al gato, básicamente significa que intentamos justificar algo que no tiene una justificación. Por ejemplo... ¿Por qué se ha comprado ese coche, si no tiene dinero suficiente? Eh... da igual, no le busques los 3 pies al gato. Pues sí. Significa no busques una solución a algo que no lo tiene. No tiene una explicación razonable. No le busques los 3 pies al gato. Y la siguiente expresión me gusta mucho, es también con un gato. Y es que la siguiente expresión es Haber gato encerrado. Cuando hay gato encerrado, significa que algo, una situación, o una oferta, o cualquier cosa, es sospechosa. Por ejemplo, en el Black Friday, vi un portátil por 100 euros. Hmm... creo que había gato encerrado. Pues significa que esta oferta era extrañamente sospechosa, y por lo tanto, no puedo confiar. O por ejemplo, el vendedor me ha dicho que vende su coche para comprar otro igual. Hmm... posiblemente, ahí hay gato encerrado. Pues significa que ese coche puede tener algún problema, y te están intentando engañar. Hay gato encerrado en esta situación. Y las siguientes dos expresiones con un animal que me gusta mucho, que es el mono. Tener el mono significa que ansiamos conseguir algo. Normalmente se relaciona con tener el mono de algo, con drogas. Cuando alguien tiene el mono, significa que necesita algo a lo que es adicto. No tiene que ser necesariamente con drogas, por ejemplo. Yo, normalmente, tengo el mono de chocolate. Significa que tengo que comer chocolate, porque tengo una adicción, se podría decir. Os voy a poner un ejemplo. Llevo 3 días sin entrar en YouTube. Tengo el mono. Exacto. Tener el mono significa que realmente queremos hacer algo porque lo necesitamos. Tenemos unas ansias de hacer eso. Y la siguiente expresión es dormir la mona. Dormir la mona, ¿eh? Bueno, pues dormir la mona significa descansar después de un día de fiesta. Pero digamos que la noche antes bebiste más de la cuenta. Dormir la mona significa que estás descansando porque tienes una borrachera muy grande. Cuando estás de fiesta, a los borrachos se les dice vete a dormir la mona, vete a descansar y ya mañana hablamos. La siguiente expresión me encanta, es una de mis favoritas, porque yo estoy como una cabra. Pues sí, es estar como una cabra. Básicamente significa estar loco. Una persona que hace muchas locuras, está como una cabra. Cuando alguien hace algo sin sentido, está como una cabra. Yo a veces estoy como una cabra. Y de estar como una cabra, pasamos a estar como una foca o como una vaca. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. ¿Y cómo está una foca o cómo está una vaca? Normalmente son animales muy grandes que pesan mucho. Pues estar como una foca o estar como una vaca significa que estás gordo o gorda. Podemos decirle a un hombre que está como una vaca. Significa que está gordo. Os voy a poner un ejemplo. Iván, no deberías comerte esa pizza. Ya estás como una vaca. Iván es mi amigo. Está como una vaca. Y la siguiente expresión es, por si las moscas. Cuando hacemos algo por si las moscas, lo estamos haciendo por si acaso. Yo, por ejemplo, estoy grabando este vídeo con un móvil y con mi cámara, por si las moscas, porque nunca se sabe si la cámara se puede apagar y pierdo el vídeo. Y como soy una persona precavida, siempre guardo todos los tickets y los recibos de las cosas que compro, por si las moscas. Y hablando de moscas, la siguiente expresión es, tener la mosca detrás de la oreja. Tener la mosca detrás de la oreja significa que tenemos una preocupación por algo. Por ejemplo, yo llevo 7 días con un dolor de garganta muy grande, y tengo la mosca detrás de la oreja. Estoy un poco preocupado, porque es muy extraño que yo tenga un dolor de garganta durante 7 días. Estoy con la mosca detrás de la oreja. Creo que voy a ir al médico. Voy a ir a ver quién ha llamado el teléfono, porque creo haber escuchado el teléfono, y ahora estoy con la mosca detrás de la oreja. Pues sí, tener la mosca detrás de la oreja... Alguna gente dice estar con la mosca detrás de la oreja. Es lo mismo. Significa que estamos preocupados por algo. Tenemos una preocupación que está en nuestra cabeza, dando vueltas, y queremos asegurarnos de algo. Tenemos la mosca detrás de la oreja. Quiero asegurarme de algo. Y la siguiente expresión es, estar como pez en el agua. Estar como pez en el agua significa que estás muy cómodo. Yo, por ejemplo, grabando este vídeo, estoy como un pez en el agua. Podemos utilizar esta expresión, como pez en el agua, o como un pez en el agua, como queráis. Podéis poner ese un o sin el un. Es exactamente lo mismo. Cuando alguien está como un pez en el agua, significa que está muy cómodo en su ambiente. Se siente cómodo, se siente seguro, no tiene preocupaciones. Yo, por ejemplo, grabando este vídeo, ya os he dicho que estoy como un pez en el agua. Me siento muy cómodo y a gusto grabando el vídeo. Quiero aprovechar para recordaros, antes de enseñaros las últimas expresiones, que justo por aquí, os voy a dejar expresiones que son informales, y seguro que son muy útiles. Así que cuando acabéis de ver este vídeo, pasad a verlas. Están justo por aquí. Y por último, la siguiente expresión es tener pájaros en la cabeza. Cuando una persona tiene pájaros en la cabeza, significa que es una persona bastante soñadora. Por ejemplo, si yo digo, voy a invertir en Bitcoin, y voy a ganar miles de euros, después voy a invertir en otra criptomoneda, y voy a ganar otros miles de euros. Esta persona tiene pájaros en la cabeza. Bueno amigos, y ya he terminado con las 12 expresiones, con los animales, y ahora os quiero pedir vuestra ayuda. Porque estoy pensando en dar un nombre a todas las personas que siguen este canal, Spanish with Vicente. Y os quería preguntar qué nombre, como seguidores del canal, os gustaría recibir en este canal. Por ejemplo, yo había pensado un nombre muy genérico, que era Estudiantes de Español, pero no me gusta absolutamente nada. No me gusta absolutamente nada. ¡Hola Estudiantes de Español! No, no me gusta. También había pensado Aprendientes de Español. Mmm... Sí, pero tampoco me gusta. Y finalmente, he pensado en Hispanófilos e Hispanófilas. Que me resulta bastante interesante, porque una persona Hispanófila, es una persona que tiene un cierto interés por la cultura española, por todo lo español. Y me parece que es la forma de llamar a todas las personas, a todos vosotros, que os gusta este canal, y otros canales de español. ¡Hola Hispanófilos e Hispanófilas! ¿Qué os parece esta idea? Por favor, dejad vuestro comentario con vuestras ideas. Si os gusta Hispanófilos e Hispanófilas, o cualquier forma. Yo os lo agradeceré mucho. De hecho, os contestaré al mensaje personalmente. Y si conocéis alguna otra expresión con animales, también, por favor, dejadla en los comentarios, porque me encanta. Yo sólo he dicho 12, pero hay muchísimas más. Así que, por favor, escribirme cuál es vuestra opinión, qué pensáis, porque realmente lo quiero saber, y voy a empezar a utilizarlo muy pronto. Y por último, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos al canal, justo ahí abajo, el botón rojo, o si ya estáis suscritos o suscritas, pues activar la campanita, justo al lado. ¡Vaya! Así que, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!